En el vídeo anterior vimos cómo dibujar el triángulo fundamental de trazas y cómo este nos ayudaba a abatir los planos y de este modo poder transportar la medida que teníamos, la unidad, a su escala correspondiente a cada uno de los ejes. Dejaré un enlace para que podáis ver ese vídeo si no lo habéis visto, pero en este caso lo que vamos a ver es en isométrico cómo podemos crearnos una escala para no tener que depender de este triángulo fundamental de trazas. Como vimos se trazaba hallando el arco capaz de 90 grados de uno de los lados del triángulo, el punto donde cortaba al arco capaz era donde teníamos el origen abatido, aquí tendríamos el eje Z abatido y aquí tendríamos el eje Y abatido. Una vez lo teníamos así, tomábamos la unidad, con el compás nos la llevábamos al origen abatido, lo transportábamos a alguno de los ejes, por ejemplo voy a transportarlo a X y ya teníamos aquí la unidad dibujada. Aquí la vemos en escala real, puesto que está el plano abatido y no existe coeficiente de reducción, pero si trazábamos una perpendicular al lado del triángulo fundamental de trazas o una línea en paralelo al eje que es perpendicular al plano que hemos abatido, en este caso el eje Z, llegamos hasta el eje X, con lo cual aquí tenemos esa medida, la unidad representada de forma apropiada para el eje X y en este caso representada correctamente para cualquiera de los ejes Z, Y o X, puesto que estamos en isométrico. Si vemos lo que tenemos construido aquí, veremos que aquí tenemos un triángulo, el triángulo que hemos abatido, lo tenemos en la perspectiva, tenemos aquí un ángulo de 120, es un triángulo isósceles, con lo cual debemos suponer que los otros dos ángulos son de 30, tenemos un ángulo de 30, uno de 30 y uno de 120, todos juntos suman 180 que es la suma de los ángulos de un triángulo. Me interesa que nos quedemos con que este ángulo mide 30 y una vez lo hemos abatido, el mismo ángulo mide 45, puesto que tenemos 90, tenemos un triángulo isósceles, los otros dos ángulos tienen que sumar ambos 90, con lo cual esto es 45. Ya sabéis, la suma de los ángulos de un triángulo siempre es 180. Pues teniendo en cuenta esto, podríamos trazarnos una recta cualquiera y a partir de ella vamos a colocar los dos ángulos, el ángulo de 30 y el ángulo de 45. Para ello voy a usar el transportador de ángulos, en vuestro caso podríais usar perfectamente el cuadricartabón, puesto que son ángulos que tenemos en ambas plantillas, el de 30 en el cartabón y el de 45 en las cuadras. He hecho esas marcas, este sería el ángulo de 30, voy a nombrarlo aquí en la recta para que lo tengamos presente, y este sería el ángulo de 45. Lo voy a nombrar igualmente en la recta para que lo tengamos presente. Como hemos visto, aquí en el ángulo de 45 hemos colocado la medida real, pues podríamos hacer esto aquí. La medida es U, que es la medida que consideramos la unidad, supongamos un centímetro, la medida que tengamos y que estemos usando como real, y que sea la unidad, trazamos un arco. Podemos ya trazar varios, si vamos a trabajar con varios centímetros, supongamos que son centímetros con los que estoy trabajando, uso un segmento que represente la unidad porque trabajar con centímetros sería demasiado pequeño para el formato de la pantalla, así que imaginemos que esto es un centímetro, con lo cual lo hemos colocado aquí cuatro veces en la línea que está situada a 45 grados respecto a la línea de referencia. Pues ahora trazaremos perpendiculares a esa línea de referencia que pase por cada uno de estos puntos, giro las cuadras 90 grados y empiezo a trazar. Trazo la primera. Y la última. Hemos colocado cuatro veces la unidad, cuatro perpendiculares a la línea que nos ha servido de referencia para colocar los dos ángulos. Pues bien, al cortar la línea que tenemos a 30 grados, vemos que provoca cuatro segmentos, que son cuatro veces la unidad a la escala apropiada para una representación isométrica. Vamos a comprobarlo. Ajusto. Tengo la medida una vez y me la llevo. Como veis, coincide. Veis que perfectamente coincide con lo que representé en el eje X. Este procedimiento nos puede ayudar a rápidamente colocarnos una escala con la que luego podamos trabajar en un sistema isométrico sin necesidad de construir el triángulo de trazas. Pues bien, espero como siempre que este vídeo os haya resultado útil. Nos vemos en un siguiente vídeo.